Bien, muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos de invitado desde el sur profundo, desde la región Enriquillo, pues a Domingo Antonio Félix Félix. Él es el presidente de la asociación incorporada de la región Enriquillo que tiene que ver con la defensoría del medio ambiente y todas sus vinculaciones. Él tiene una seria denuncia y lo hemos invitado en esta mañana para que exponga qué está pasando específicamente en Cachón de Barahona. Y de entrada le digo atención al medio ambiente a los que va a exponer acá. Buenos días, Domingo, ¿qué tenemos que te trae por acá, por la capital? Porque saliste bastante temprano de Barahona. Sí, sí, muy buenos días para todos ustedes y ese gran público que está siempre presente y atento a las informaciones de este prestigioso canal y programa. ¿Qué está pasando en Cachón, en Barahona? Primeramente, yo le pongo el calificativo de lo que le llamamos genocidio, distinto a lo que ha pasado entre Irak y Palestina, que ese genocidio está dirigido a una raza. Diferente a lo de Cachón, está dirigido a todas las etnias, todas las razas, todas las religiones, y a más de 70 mil personas que afectaría. La Loma Los Angelitos, que está incrustada en lo que le llamamos el Bauruco Oriental, en la zona hidrográfica. Esa Loma Los Angelitos tiene por debajo el río llamado Los Almendros. Ese río Los Almendros alimenta sus aguas hacia el distrito municipal de Cabral, que está a unos 600 metros por debajo de Cachón. De ahí la abierta Naranjo, la Lista y Salinas, que está por debajo, a unos 400 metros. Luego va hacia el municipio de Duvelgé, que está a unos 200 metros por debajo de la salina, y luego la manda a las Marías de Neiva, que está por debajo, a unos 150 metros de Duvelgé. Esa María que usted iba a mencionar, esa agua linda, que está linda, corre riesgo de todos esos ríos de ser desaparecidos. Ya que ha aparecido el empresario Michael González, de Los González de San Cristóbal, que estuvo en Asia, en Los Galeones, que fue sacado de ahí porque explotó y destruyó Los Galeones. También fue sacado de Baní, de los ríos. Nos reunimos con el señor presidente Luis Abinadel y más de 1,200 asociaciones, y le explicamos, le pusimos la situación medioambiental que estaba provocando ese empresario, y también lo sacamos ahora de las dunas de Baní. Ahí en la duna de Baní estaba sacando material por la noche. Parece que el material se ha agotado o él es demasiado ambicioso y se ha instalado en el distrito municipal de Cachón. No tiene un estudio medioambiental violando la ley 6400 de medioambiente, violando la ley 202 de protección al medioambiente, violando la ley 17607 de los ayuntamientos. No ha hecho una asamblea, no tiene permiso de medioambiente, no tiene permiso del ayuntamiento, no tiene ni siquiera un estudio de la Academia de Ciencias, y aún así metió maquinaria pesada, la cual ha destruido. El 5 de mayo él solicita un permiso a medioambiente de 1,466 hectáreas. ¿Qué resulta? Que en esa misma zona aparece ahora un llamado Holguín Cruz, también solicitando en la Loma de la Guaza, que es la misma Loma, solicitando ahí 1,267 hectáreas. Pero Oscura Industrial al lado tiene también 2,000 y pico de hectáreas, y más arriba tiene Pérez Cueva casi 3,000 hectáreas. Estamos hablando que una 11,000 hectáreas abarcarían más de 30 kilómetros de Loma. Por lo tanto, tanto Curis Industrial como Pérez Cueva hicieron un estudio, y dicho estudio arroja que ahí hay agua. Entonces, como hay agua, ellos no han explotado. Aún así, el señor Michael González insiste en la explotación. Si nosotros observamos esta gráfica que tenemos ahí a la mano, todas las rayas rojas, hacia la mano derecha le dice Barahona, más abajo le dice Cabral, le dice La Lista, le dice Naranjo, le dice Duvelet. Todas las rayas rojas, eso es agua, río, que están por debajo de la Loma. ¿Subterráneos? No, no, los subterráneos son las azules. La color azul son las subterráneas. Las que están en color rojo son ríos artificiales que están por debajo. Correcto. Sí. Podríamos ver esta otra lámina. La otra imagen. Las otras imágenes. Esa. Sí. Mire, toda la parte azul ahí, todo eso es agua subterránea. Estamos hablando que este problema se da en la zona de Cachón que va camino a Cabral, camino a Duvelet, pero las aguas salen desde esta Loma para bajar hacia la costa, que es la carretera que va desde Barahona hacia Enriquillo y por ahí mismo a Pedernales. Asumo que es así, ¿cierto? No, es lo contrario. De Cachón bajaría hacia lo que le llamamos Independencia y Bauruco. Neiva y Bauruco. La zona de Enriquillo. La zona de Enriquillo. La región de Enriquillo. Lo que pasa es que cuando usted puso arriba, decía letras rojas, se veía la costa ahí y veía los ríos que eran superficiales. Sí, porque esas lomas colindan con parte de la que usted dice, porque es del Bauruco Oriental y todas las zonas del Bauruco Oriental, área protegida. Esa es una loma productora de agua, productora de nubes. Que escasea mucho. Que escasea mucho. Por ejemplo, el señor presidente está haciendo una inversión ahora mismo en asuntos turísticos, en Pedernales. Esa inversión sería pique. ¿Por qué? Nosotros estamos esperanzados de poder venderle los plátanos, la yuca, los mangos, los guineos, la tallota. A mí me gustaría, como es una denuncia tan seria, ¿qué ha hecho Medio Ambiente con la dirección provincial con respecto a una denuncia tan seria y una amenaza tan seria como la instalación de esta grancera? Que usted ha señalado que ya no serían dos, sino que serían tres. Y este señor, dice usted, Michael González, que se traslada desde San Cristóbal, diríamos a montar una especie allá de ecocidio, porque lo que usted ha señalado aquí es que pone en riesgo toda esa fuente acuífera. Mire, aún es mucho más grave. Yo estaba calculando que afectaría a unas 60 o 70 mil familias. Ahora voy más allá. O sea, si esa loma es explotada por miles de toneladas de explosivos, morirían cientos de personas en todo el área. ¿Qué es esa imagen? Esa imagen es donde se ha instalado el señor Michael González a explotar sin permiso, sin estudio medioambiental de ninguna índole. O sea, esa tronera. Esa tronera que usted ve ahí. Eso es parte. ¿Y cómo se ha dinamitado eso? O sea, ¿se ha dinamitado con explosivos o con equipo? Sí, él pone equipo de parábolas, pero es con explosivos. Esa loma no hay forma de explotarla con maquinaria porque es una loma esponjosa. Esa es la loma que hace el contrapeso a lo que le llamamos en el mar, el rompeola, para que las olas no den de golpe. Esa loma que están ahí es la que impide que los huracanes, los ciclones, entren con alta velocidad. Si destruye esa loma, el cachón que habrá de esos pueblos van a desaparecer totalmente. Pero hay un llamado, hay ministerio, bueno, el Ministerio del Medio Ambiente está, pero hay ministro. Lo irán a cambiar, me imagino. O al presidente de la República, que sabemos que los jóvenes que chequean los promes en la mañana ven esto, que le lleven esta denuncia que por la gravedad que reviste, necesita una intervención ya desde el punto de vista desde el gobierno, no de una institución. Adelante domingo. Observe esta otra gráfica para concluir con ellas. Se dice que se puede explotar en cantera seca. Eso no es cantera seca. Mire qué bosque. Mire el camino que inició. Y usted me preguntaba ahorita, ¿qué ha hecho la dirección regional? Él abrió esa trocha. Él abrió esa trocha con una retroacabadora 470. Con una retroacabadora 470, que también la tengo aquí y se la voy a mostrar. El director de Medio Ambiente de Barahona, David López, dijo que le dio un permiso para abrir ese camino. Pero el camino que él hace referencia tiene más de 200 años, porque ahí es donde los agricultores han vivido toda una vida y han guardado su ganadería. Entonces, observe aquí. Ese es el señor Michael González. Al lado de él está, con la gorra, el gerente desde sur de Cabral, que es regidor del Cachón. Y más atrás está el alcalde del distrito municipal de Cachón. Observe la retroacabadora 470 ahí. O sea, abriendo ahí en la montaña. En la montaña, sin permiso, sin estudio medioambiental y sin nada. ¿Tiene apoyo político el señor Michael González? Él dice que tenía apoyo político. ¿Tenía o tiene? O tiene, dice él. Tenía apoyo político. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cuál es el apoyo político que él tiene? ¿A nivel presidencial, a nivel gubernamental? Él decía que estaba conectado con Morrison. Con Milton Morrison. Milton Morrison, decía él, de Edezul. Como hemos atacado todo esto, eso llegó a oído el presidente, ha hecho un giro ahora mismo en Edezul. Por lo tanto, nosotros hacemos llamada a nuestro señor presidente, que confiamos en él. Hemos confiado en el ministro de Medio Ambiente y en el procurador general de Medio Ambiente que nos han dicho a nosotros que bajo ninguna condición habrá vacas sagradas ni por amiguismo van a explotar ninguna loma que corresponda al barroco oriental que tenga que ver con medio ambiente, que tenga que ver con el agua. Porque nosotros tenemos derecho a vivir. Y si yo tengo derecho a vivir, debe respetar usted mi vida. No debe destruir mi río. Que con mi río que yo estoy manteniendo la agricultura y estamos regando. Nosotros hicimos hasta una marcha con más de 1.200 cabezas de presidentes de asociaciones y gremios en el distrito municipal de Cachón. Vamos a esperar que esta denuncia, sustentada en imágenes, en documentos, pues el gobierno central le dé apoyo. Medio Ambiente le dé una respuesta. Agradecemos a Domingo Antonio Félix Félix. Él es el presidente de las asociaciones incorporadas de la región Enriquillo. En defensa del medio ambiente por esta visita y esta denuncia. Vamos a quedarnos con su número para darle seguimiento. Y cuando usted entienda que hay tal vez alguna decisión de paralizar o del agravamiento de esta situación, usted se comunique con nosotros para aperturar nueva vez este medio para que sea voz de ustedes los dolientes de la región Enriquillo. Así es que muchas gracias Domingo Félix Félix. Ya regresamos también con otra interesante conversatorio con el dirigente plebeísta Aristipo Vidal, quien nos va a decir qué se está batiendo ahí en la tolda morada. Así que regresamos.